Qué lástima me da, porque sus padres no quieren que él siga jugando, que debe crecer más Pero de algo no se dieron cuenta, que con él tú reías, que con él tú jugabas Pero tranquila que esto sí se va a arreglar Canelo, ¿y ahora qué hago si ya no se conecta? No está en línea cuando me conecto, es lo mismo si no juego con mi neno No está en línea cuando me conecto, es lo mismo si no juego con mi neno Canelo no es lo mismo, como quisiera que juguemos Me hace falta mi neno, solemos reír cuando perdemos Quisiera dejar, pero sé que no voy a poder Toda la noche estoy pensando en él, canelo no tengo con quien jugar No está en línea cuando me conecto, es lo mismo si no juego con mi neno No está en línea cuando me conecto, es lo mismo si no juego con mi neno Este no es el fin, los padres de Tiling deben de entender que también llora por ti Así que tranquila baby, que esto se va a arreglar Yo hablaré por ti, y no pararé, hasta que estén feliz, yo lo arreglaré Así que tranquila nena, no tienes que llorar Escúchame hermanita, él también te necesita Vamos a hacerle una visita, y hablemos con los papás Yo no puedo olvidarme de mi neno Claro que puedes aquí Hermanito ayúdame por favor Yo lo haré Yo te entiendo y sé lo que estás pasando Pero pronto van a volver a jugar No está en línea cuando me conecto, es lo mismo si no juego con mi neno No está en línea cuando me conecto, es lo mismo si no juego con mi neno La mini Rosalía, ya, 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 con like en el red de ye, 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 ye Deja vu, de mi, para mi Tiling Y es el mismo Canelo, wow, wow, wow Bien acompañado, wow, wow, wow Con Angie Fire, ye, ye, ye Y Angel Faire, ye, ye, ye Un, 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 un...